Advertencia. Las imágenes presentadas de la Cris Merve Bulugur pertenecen a la serie El Ciro Magnífico, El Sultán. Asimismo, los cuadros mostrados en este video no pertenecen a la auténtica Nurbano Sultán. Ambos casos se utilizan solo como ambientación del video. Por estas razones, Nurbano Sultán no es como te la cuentan. Mito número 1. Una mujer de gran arrogancia. Realidad. Nurbano fue nacida de dos familias muy importantes de Venecia. Fue raptada de su hogar cuando solamente tenía la edad de 12 años. Secuestrada por Jairedín Barbarroja Pasha, ella entró al harem y su nombre fue cambiado por el de Afife. Originalmente se llamaba Cecilia Bernir Bafo y fueron precisamente sus modales y educación de aristocracia, aunado a su belleza y carisma, lo que finalmente la llevó a estar bajo el servicio de Jurem Sultán, quien por sus características ya antes mencionadas, la nombró Nurbano, la mujer que brilla o la mujer de luz. Posteriormente sería elegida para el harem de Shezade Selim. Ella no fue una mujer o más bien una chica arrogante, sino todo lo contrario. Ella era una chica muy bien educada. Número 2. Mito. Nurbano como una concubina de celos extremos que peleaba con las otras favoritas. Realidad. Nurbano se convirtió en la concubina de Shezade Selim, y éste siempre la quiso y le profesó su amor y respeto. De esta manera la nombró su mujer principal. Aunque por supuesto él tenía más concubinas además de Nurbano, tanto antes como después de su ascensión al trono. Nurbano, aunque como es natural, quizás tuvo celos. Sin embargo, aceptaba su posición como mujer principal, y también aceptaba al resto de las concubinas de Selim. Los historiadores venecianos mencionan que Selim tenía una considerable cantidad de mujeres. Entonces, ellos mencionan que durante el principado de Selim él tuvo más de una pareja sexual, pero se debe haber tomado medidas de seguridad para que solo Nurbano tuviera hijos. El hecho de que ella dio a luz de manera consecutiva a cuatro hijos, tres hijas y un hijo, entre ellos el Shezade Murad en el año de 1546, y que luego Selim no tuvo otros hijos en un periodo relativamente largo, sugiere que el objetivo de Selim era producir a su heredero con esta concubina en particular. Número 3. Mito. Rivalidad con Valeria O'Nazenim. Si bien en la ficción, Nurbano tiene una fuerte rivalidad con otra concubina de nombre Valeria O'Nazenim, quien era su sirvienta en su vida anterior a la llegada al harem, y que la misma Nurbano terminaría con la vida de esa mujer, en la realidad esto nunca pasó. El personaje de Valeria O'Nazenim nunca existió en la historia real, y es una creación únicamente hecha para la ficción. Número 4. Mito. Rivalidad con Hurrem Sultan. Realidad. Como ya mencioné anteriormente, antes de convertirse en la concubina de Selim, Nurbano estuvo bajo el servicio de Hurrem Sultan por alrededor de seis años, hasta que fue asignada al harem de Selim para la provincia de Cunha en el año de 1543, cuando tenía 18 años. En los años anteriores, Nurbano había sido tomada bajo el cuidado de Hurrem Sultan, quien supervisó su educación y preparación. Además de que personalmente Hurrem la educaría junto a su hija Mirshima, en oratoria, poesía y caligrafía. Pues es bastante conocido que el estilo de escritura de Hurrem Sultan también estaba presente en las cartas escritas por Mirshima, Nurbano, Humasha y Aisha Humasha, hijas de el Shezar de Mehmed y Mirshima Sultan respectivamente. Posteriormente, Nurbano se convertiría en la dama o en una de las damas de más confianza de Hurrem Sultan junto a Rasiye Hatun, y estuvo al pendiente del cuidado y la educación de los príncipes. Sobre todo después del fallecimiento de Shezar de Mehmed, cuando Hurrem entró en un luto y fue presa de una gran tristeza tras perder a su hijo primogénito. Cuando el príncipe Selim fue asignado para su principado, Shanyak, en Konya, Nurbano fue incluida en su harem, pues Hurrem desconfiaba de todos aquellos que rodeaban a su hijo, y envió a Nurbano para que ella cuidara de él, y para que la mantuviera informada de todo lo que ocurría a su alrededor. En las cartas enviadas por la entonces Nurbano Hatun a Hurrem Sultan, la misma Nurbano se refiere a Hurrem de manera respetuosa, e incluso en estas cartas Nurbano se refiere a Hurrem como madre, demostrando que Nurbano nunca fue la enemiga de Hurrem, sino que al contrario era una de sus más allegadas aliadas. Número 5. Mito. Nurbano intentó envenenar a Shezar de Vallaceto. En la ficción se nos presenta que Nurbano chantajeó a una de las nuevas mujeres del harem de Selim para enviarla a envenenar al príncipe Vallaceto. En la realidad, esto no puede ser probado, y no he encontrado ningún historiador que mencione algún tipo de intento de Nurbano por dañar a Vallaceto. En primer lugar, Nurbano no tenía la potestad para sacar a ninguna mujer del harem sin tener el permiso de Selim. Las mujeres, además, antes de entrar al harem fuera de Vallaceto o de Selim, eran seleccionadas personalmente por Hurrem Sultan, antes, por supuesto, de que ésta falleciera. Eran compradas en el mercado de esclavos o eran obsequiadas por algún gobernador o almirante. Así que era bastante difícil que una mujer llegara así como así hasta el harem de un príncipe sin antes pasar por una extensa revisión. Por otra parte, el personaje de Daphne nunca existió en la historia real y es otro personaje ficticio. Número 6. Mito. Nurbano fue personalmente a ejecutar al hijo menor de Vallaceto y presenció la muerte de Daphne. Retomando el punto anterior, en la realidad Daphne nunca existió. El hijo menor de Vallaceto era hijo de una concubina de nombre desconocido, y de hecho los nueve hijos príncipes de Vallaceto fueron hijos cada uno de diferente madre, además de las cuatro hijas. Después de la ejecución de Vallaceto, la mayoría de sus hijos lo acompañaron, mientras que su hijo Mehmed fue buscado y ejecutado por los verdugos del sultán Suleyman, no por Selim. Por esta razón, era totalmente imposible que, bajo ninguna circunstancia, Nurbano pudiera presentarse al palacio del príncipe Vallaceto para buscar a su hijo. Número 7. Mito. Nurbano robó el anillo de Hurrem Sultan. Realidad. Nurbano nunca robó el anillo de la sultana Hurrem por el simple hecho de que tal anillo no existió en la historia real. Número 8. Mito. Nurbano fue una jasequi débil. Realidad. Aunque es bastante conocido que Mishrimah Sultan posiblemente fue la directora del harem, después de apoyar a su hermano Sultan Selim II con 50.000 monedas de oro, Nurbano fue una mujer que gozó de un gran poder en el reinado de Selim y nunca se vio opacada por la presencia de Mishrimah Sultan, esto a pesar de las otras mujeres de Selim e incluso dejar de ser pareja sexual de este. Leslie Pepiers menciona, Nurbano no fue madre de ninguno de los otros niños nacidos durante el sultanato de Selim y es probable que dejara de ser su pareja sexual, incluso desde antes de su ascensión al trono. Sin embargo, su posición como primera concubina estaba asegurada por el hecho de que su hijo ya había sido designado como heredero. Además, debido a que su suegra Hurrem se había quedado en Estambul y no había precedido el harem de su hijo en sus puestos provinciales, Nurbano sin duda había sido reconocida y honrada como la cabeza del harem principesco de Selim. Cuando llegó a Estambul en 1566, en el nombramiento a la ascensión al trono de Selim, el embajador veneciano Jacobo Sonrasor comentó, se dice que la Haseki es extremadamente amada y honrada por su majestad, tanto por su gran belleza como su inusual inteligencia. El prestigio de Nurbano persistió incluso después de que Selim comenzó a tomar otras concubinas, ya que en 1573, el embajador Andrea Badoaro informa que ella era llamada Haseki y que era muy querida por su majestad. Además de que Nurbano también era muy afín al gran vizir, quien era su yerno, y esto se demuestra después de la muerte del sultán Selim. Nurbano y el gran vizir ocultaron el cuerpo sin vida del difunto sultán en tinas de hielo, para retardar su descomposición, y esperar que su hijo regresara desde su provincia y tomar el trono desde antes de que alguno de los otros hijos de Selim pudiera tomarlo antes que él. Posteriormente, cuando su hijo Murad ascendió al trono imperial, ella aconsejó a su hijo de disponer de la vida de sus hermanos para que no fueran una amenaza. Número 9. Nurbano sultano fue una valide poderosa. Realidad. Junto con su hijo Mura III, la autoridad de Nurbano en los asuntos del palacio y del estado aumentó, y tras el fallecimiento de Mishrima sultán en el año de 1578, se convirtió en la única gobernante del harem. Durante su periodo como valide sultán, ésta estaba muy interesada en los asuntos del estado. Es bastante conocido que Nurbano tenía una kira que era su aliada, ésta era una mujer judía muy adinerada que se llamaba Esther Handali. Ella tenía a esa kira para realizar sus obras fuera del palacio. Esther Handali era una mujer viuda que comenzó para trabajar con Nurbano sultán después del año de 1569. Tuvo varias reuniones con el embajador veneciano en nombre de valide sultán, además de que escribió cartas a la asociación de Venecia, haciendo algunas peticiones, también en nombre de Nurbano valide sultán. Se sabe que Nurbano sultán tenía un estrecho contacto político y diplomático con Venecia. Además, se data que los venecianos en el año de 1583, desde el senado veneciano, se envió un obsequio de 2.000 monedas de oro de Venecia, esto con dirección a valide sultán. Nurbano también intervenía efectivamente en los asuntos de estado y tenía tal poder que convenció a Ali Pasha de no declararle la guerra a Venecia. Paolo Contarini menciona que todos los bienes y los males venían de la sultana madre. El sucesor de Contarini también menciona que a la muerte de la reina madre, muchos se trastornaron, mientras que otros se alegraron, todo dependiendo de los intereses, pues la gran autoridad de esta mujer junto a su hijo hizo que algunos disfrutaran de grandes ganancias, mientras que otros solo verían el final de sus sueños. Número 10. Mito. Nurbano era una mujer muy egoísta. Realidad. Nurbano fue una mujer muy caritativa, preocupada por el bienestar de la gente, en especial de los pobres, además que se preocupaba por traer el conocimiento y la educación. El complejo Atikvalide sultán se estableció a finales del siglo XVI y llegó al final de la conocida como edad clásica del imperio otomano, para poder satisfacer las necesidades de un gran número de personas en Shivas, Estambul y Rumedlia. Se donaron muchísimas tierras y bienes inmuebles, la mayoría de los cuales se encontrarían en Uscudar y Estambul. El complejo fue construido en el distrito de Uscudar e incluía una mezquita, madrasa, albergue de derviches, hospital, escuela primaria. Además de que se establece en la carta de que había una fundación en el distrito de Lapseki, donde también se construyó una mezquita, una casa de campo, un imaret y una escuela primaria. Todo esto por parte de la caridad de Valide Nurbano sultán. El complejo de Valide Nurbano también ofreció muchísimos empleos, lo cual hizo crecer la economía. Se dijo acerca de Nurbano. Valide sultán es la dueña de la virtud y la perfección. Se destacó con su conocimiento y sabiduría. Tener un dominio de las ciencias mentales y de la transferencia, ella es capaz de resolver problemas ambiguos, aumentando también su conocimiento. Siempre está preocupada acerca de la enseñanza de la ciencia a aquellos que quieren beneficiarse y está muy decidida a impartir su conocimiento a aquellos que dedican todo su tiempo a su educación y que están ansiosos por beneficiarse de ella. Nurbano sultán, una persona entusiasta y talentosa para poder explicar y enseñar su conocimiento.